La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no vengan Bueno y de esas señales evidentes, según algunos, vamos a pasar a un tema muchísimo más educativo Nuestra primer visita al ginecólogo ¿Cuándo tenemos que ir? ¿De qué depende? En algunas ocasiones nos han dicho que con la primera relación sexual También nos han dicho que con la primera menstruación Muchas cosas hemos escuchado y para aclararnos todas las dudas Hoy tenemos a la doctora Frecia Montenegro con nosotros Ella es ginecóloga y nos va a orientar un poquito sobre este tema Bienvenida Muchísimas gracias Gracias Frecia por estar con nosotras Y queremos empezar justo hablando sobre este tema ¿En qué momento, si tenemos hijas chicas, si tenemos, no sé, a qué edad es recomendable que hagamos nuestra primera visita? En realidad esa es una pregunta que tiene mucha inquietud las madres Y la verdad es que la idea sería cuando esta niña comienza con su primera menstruación ¿Por qué? Porque ya tiene muchas inquietudes, ya va preparada por la madre para este momento Y por supuesto hay muchas cosas que ella sabe de la madre Hay muchas cosas que ella escucha de las amigas Hay muchas cosas de lo que ella se informa en los medios sociales Pero la verdad es que una consulta con una profesional cara a cara En la cual uno pueda debatirle y darle todas sus dudas Y orientarla Exactamente Entonces es el momento Doctora, ¿cómo debemos preparar a nuestra hija mujer para la primera visita con la ginecóloga? Yo tengo dos minutos Que estresante, que estresante Ajá Por favor, ¿qué tiene que ser? ¿No ofrece? A ver, normalmente yo siempre consulto con las mamás y les digo ¿Usted sabe a qué la trae conmigo? Entonces muchas veces que sí, viene menstruo Y quiero que le hable o quiero que la examine Y la verdad es que la adolescente está asustada La adolescente nunca está preparada Por lo tanto si yo le pregunto qué te trae me va a decir mi mamá Siempre Entonces el hecho de comenzar una conversación Hacerla amena, hacerla relajada Y que ella sienta la confianza El ir hablando de cómo ella desde el momento que nace Viene con una conformación orgánica En la cual va a ir a pasar los años cambiando Entonces ya vamos haciendo entrar en ella como que con tranquilidad El conocimiento de su cuerpo Y por lo tanto ir haciéndola que ella saque sus dudas y todo sobre este tema Ahora yo siempre les digo a las mamás A medida que las niñas van creciendo Nosotros vamos indicando por supuesto Por qué empezaron a salir los pechos Por qué empezaron a salir los vellos Por qué en algún momento empezó a haber Por qué ellas cuando van creciendo Va viendo que la mamá ciertos días del mes Tiene algo que es una sangrecita, una toalla higiénica Entonces nosotros normalmente lo vamos conversando con ella Y le vamos contando, ¿cierto? Pero llegaba un momento el por qué este fin Es muy difícil para nosotras como madre encararlo Entonces es ahí cuando entro yo a conversar con ella Y hablarles de verdad que es el tema de la menstruación Entonces por qué la mujer, para qué debemos estar preparadas Entonces todo lo que va la segunda parte Doctora, en el caso de que algunas profesionales Algunas ginecólogas o ginecólogos Recomienden la primera visita al ginecólogo En la infancia Esto está ligado a que en los últimos años O en el último tiempo La primera menstruación ya se ha recorrido Ya no viene a los 13, 14, 15 años Sino que ahora tenemos niñas de 9 años que ya menstruan Así es Con la invención y la ampliación de la ginecología Con el infanto juvenil Hemos visto de que las niñas Una edad perfecta Si está dentro de la posibilidad de la madre De llevarla al ginecólogo Sería a partir de los 9 años ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la prepubertad Y las niñas ya comienzan a tener ciertos cambios Que en unas son más visibles que en otras Por lo tanto, hemos visto también Que se está adelantando La edad de la primera menstruación Menarca Y por lo tanto Si se está adelantando la visita al ginecólogo Por esto mismo Doctora, en esa primera visita al ginecólogo Yo me pongo en el papel de niña de 11 años O de 10 años Me muero de vergüenza de preguntar Delante de mi mamá Cosas que son miles de dudas Delante de mi mamá y de una persona Que no conozco Que es una profesional Es que a veces le tenés más confianza a esa persona Que no conoces Entonces yo me pregunto ¿A dónde va? ¿Tiene la mamá que quedarse con la niña? ¿O es bueno que en ningún momento De esta primera consulta Uno le diga Bueno, mi amor Yo la dejo Usted hable lo que quiera con la doctora Y yo me retiro? A ver En mi experiencia Que es lo que yo hago Normalmente la primer consulta Como le digo La está llevando la mamá Por lo tanto Ella está Tiene derecho a quedarse Por supuesto Y además que está asustada Está entrando en la charla Y por lo tanto Me está conociendo Entonces Yo voy a leerle Ya sea Depende de la del primer cuento O el segundo cuento O el tercero Ya vamos a hablar de eso Entonces La niña está Como que recién conociendo Toda la parte de su cuerpo Probablemente examine Ciertas áreas del cuerpo Pero no utilizo Ni hago ningún examen Que tenga que ver Con el tema ginecológico Vaginal Yo siempre les digo De que la segunda consulta Probablemente Si he pedido un examen Complementario Lo vamos a realizar Y es ahí Cuando yo probablemente Realizo un examen Les enseño Cómo se hace la higiene Y todo eso Entonces ya van Conociendo el profesional Al cual ellas ya están Entrando en sus manos Y de todas maneras Siempre dejo Una tercer consulta Nunca hablo Antes de dos A la que la madre Le pido Que por favor Espere afuera En el salón Mientras ella y yo Conversamos Entonces nunca De entrada En la charla Respectiva Con la adolescente Ahora que habla De las pruebas Vaginales Un tabú O una duda Que ronda mucho Por las cabezas De las mujeres Estas pruebas Vaginales Pueden hacerte Perder la virginidad Normalmente No hacemos Un examen Ginecológico Estamos hablando De espéculo En una niña Que no ha tenido Relaciones Excepto Fuera por una Indicación Concreta De algún tema Ginecológico Específico De trauma O de algo Que realmente Llevaría A este examen Normalmente Nosotros El examen Que hacemos Es externo Explicándole Todo lo que Conlleva La parte vulvar El aseo Pero generalmente Un examen Con un espéculo No lo realizamos En la adolescente Tenemos un sondeo Donde le preguntamos A las personas A qué edad Fue su primer visita Al ginecólogo Veamos Qué nos dijeron Palabra de mujer A los 23 24 Revisión 25 años Estaba embarazada A los 20 Porque es importante Yo encuentro que cuidarse Fui a los 15 años Y para ver si tenía Alguna infección Cuando Ya quedé embarazada 11 años Para tener un hijo Que ahora tiene 11 años A los 20 Cuando ya empecé A los 22 años Por prevenir Por prevenir El cáncer De útero De todas las prevenciones Por no embarazarme También al principio Yo he ido A mis 15 años Por una revisión médica De papá y mamá Que me llevaron Muy jovencita Hace bastantes años Y precisamente Por revisión normal Que la mujer Tiene que hacerse Continuamente Fui Antes de que tenga Mi primer bebé Para consulta Para saber Cómo estaba Estaba bien Palabra de mujer Llama la atención Cuántas mujeres Fueron al ginecólogo Justo antes De tener su primer hijo Sigue Sigue tocando Mucho Mucho eso En este momento O estamos cambiando Un poco Estamos cambiando Como le digo El advenimiento De la ginecología Infanto-juvenil Ha hecho que muchas Madres cambiemos La madre moderna Actualmente Probablemente Porque el tiempo De conversar Con la hija Es limitado Por el tema Del trabajo Y el tiempo De compartir Con los hijos Y bueno Porque se tiene A mano Profesional Y ahora Con los seguros Y todo esto Para poder llevar Y conversar Con nuestros hijos Frecia Cuando yo voy A llevar a mi hija ¿Qué debo decirle yo Antes de ir Como mamá Para prepararla Tener esa confianza Y que ella también Vaya más tranquila Y además Yo como mamá Mi papel De prepararle Y de ayudarle Pues no Lo que correspondería Sería conversar Con ella Y contarle De que está Yendo a una doctora Que es ginecóloga Que se dedica A ver mujeres Pero que esta mujer Ve niñas Ve adolescentes Ve mujeres grandes Y que lo que va a hacer Es contarle Aquí les voy a contar Los tres cuentos Dependiendo de las etapas Normalmente si estamos hablando Entre los nueve Diez años En la cual Le vamos a conversar Sobre todos los cambios Que están sucediendo En su cuerpo Y para qué Están sucediendo Luego Dependiendo de la edad Si estamos hablando Ya entre 13 14 años Estamos hablando Del segundo cuento Cuando le conversamos De que ella ya ha menstruado Y de que Para qué sirve La menstruación Por qué la mujercita Menstrua Y por qué Debemos prepararnos Para los años Que van a seguir De nuestra vida Y el tercer cuento Normalmente ya vamos Entre los 15 años Cuando la madre Ya la lleva 16 específicamente Para que le converse Sobre el tema De planificación familiar Así de directo Así de directo Se cuentan los cuentos Así es Entonces lo ideal Sería conversar Con nuestra hija Y decirle que estamos Yendo con una doctora Que va a hablarle Del cambio de su cuerpo De que no va a tocar De que no No hay que tenerle temor Porque lo único Que va a hacer Durante las primeras consultas Va a ser conversar Y bueno Entrar en confianza Para que ella Haga consulta De sus dudas Hay casos excepcionales En que se tiene que llevar A las niñas Mucho más temprano A la consulta ¿Cuáles serían Estos casos? A ver Existen Específicamente Consultas por Burboda ginitis Que son las infecciones Vaginales Que normalmente Las vemos marcadas Las primeras Entre los 6 y 7 años Cuando las niñas Comienzan a Limpiarse Solas Entonces Recuerden Que cuando son niñas Nosotros estamos Pendientes de este hecho Y por lo tanto Una vez que ya Hemos soltado Esto Entonces ya Ella es independiente A veces la limpieza No es como Señamos Por lo tanto Las niñas comienzan Con un flujito Comienzan a manchar El calzoncito Y por lo tanto La mamá comienza A darse cuenta Y es ahí Cuando comienza La primera inquietud Normalmente La consulta Antes de los 9 años A 10 Es el problema De bulbova ginitis Y son casos Excepcionales Exactamente No es lo habitual Ahora En una consulta Después de una primera Menstruación O al momento ¿Cuáles son los exámenes De rigor Más o menos Que en su caso Ordena Para saber que todo Está marchando Como corresponde? Bueno Lo primero que tenemos Que hacer Es tener la talla El peso Y por supuesto Después del examen Que hacemos nosotros Somero Físicamente La consulta sería Solicitar Una ecografía Ginecológica En este caso Para ver Cómo están Los ovarios El útero Y algunos exámenes En sangre Para ver Cómo está La parte orgánica En general Si necesitamos Alguna vez Hormonas Y dependiendo Del tema De crecimiento Si vamos a solicitar Una radiografía De edad O sea Para ir Corrobando Todo Cómo está En realidad Este crecimiento ¿Se revisan Los senos En estas primeras Visitas? Así es Todas 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 las Niñas Tienen que ser Examinadas ¿Por qué? Porque lo que va A determinar Probablemente La atención De la madre Para la consulta Es cuando esta niña Comienza con el botón Mamario Entonces Mamá me duele Y es ahí Cuando la mamá En un chispazo De eso Que hago Consulto con la doctora Y por supuesto Es ahí Cuando entramos Nosotros A jugar El papel importante Y este Cuando examinamos Ahora Una ecografía Mamaria En una adolescente Temprana No justifica Si no hubiera En el examen físico Algún detonante Que nos hiciera solicitarla Pero no es un examen De rigor Que lo hacemos Pero si En la palpación ¿Cuál debería ser El detonante Para que yo Como mamá Pueda llevar a mi hija A la consulta Antes de que le venga Su primera menstruación No esperar Al sangrado Si queremos ponerlo así Como para poder Hacer la visita ¿No? Bueno En este caso Sería Entre los 8 Y 9 años Que es cuando Comenzamos a presentar Las niñas Un pequeño O ligero Olor axilar Entonces Ahí es cuando La madre también Tiene que tomar Cuidado Y tener presente De que ya Puede acudir Ya sea en este caso Con el pediatra Y ya sea la derivación Con el ginecólogo Luego Estamos hablando También de la presencia De la telarca Que es la Formación de los pechos Que es cuando La madre Se asusta Y es cuando La niña también Comienza a tener dolores Entonces Si Debemos acudir Y bueno No si estamos viendo De que existe Una aparición de vello Antes de lo normal O que no vaya Coordinando con el tema De los pechos Y bueno Y en realidad De sus características Sexuales secundarias Entonces ahí Cuando debemos Llevar las niñas Al control Bueno Buenísimos Importantes aspectos Para considerar Cuando debe ser Mi primera visita Al ginecólogo Cuando debo llevar A mi hija Para que haga Esa su primera Explicación Y que la doctora Le cuente Como ella dice El cuento Uno, dos O tres O tres O los tres juntos ¿No? También Ese fue nuestro tema Gracias querida Frecia La doctora Frecia Montenegro Ginecóloga Nos acompañó hoy Para conversar Sobre este tema Hacemos un corte La vida es una fiesta No hay mal Que por bien no venga No dejes pasar La hora Y pinta de colores Ese corazón La vida es una fiesta Canta Con una alegría